hola mis queridas amiguitas y amigos aquí me tienen compartiéndoles este vídeo en esta ocasión voy a hablar de belleza para todas aquellas amiguitas que quieren saber qué es lo que tomo porque les gusta mis brazos les gustan a mi piel que a pesar de que soy una persona mayor bueno pues ya les he compartido muchos de mis secretos mis amiguitas si no conoce mis secretos entre a mi canal a youtube apina salud y ese cocina suscríbase al canal para que puedan mirarlos todos porque tengo más de 800 ahí les comparto todos mis secretos porque como ya saben pues sé bastante de belleza en eso me especializo y ahí les enseño a hacer cremas sueros para su piel les enseño a hacer shampoo les enseño muchos remedios también suplementos y cosas importantes que nos ayudan que nos benefician y sobre todo también les hablo mucho de mis secretos de belleza pero acuérdense que la salud está relacionada con la belleza ok la belleza y la salud van de la mano si una persona está saludable se va a ver bien en su en su físico se va se va a mirar bien su piel porque la piel refleja lo que somos por dentro ok así de que hay suplementos que son importantes vitaminas que claro que si comemos saludable pues muchas de esas vitaminas están en los alimentos pero como no nos estamos al imán alimentando correctamente necesitamos suplementarnos hay tres suplementos que que tomo tomo varios ok pero estos son los que normalmente estoy tomando a los tomo por un tiempo y dejo descansar un tiempo y y vuelvo a tomarlos ok porque cuando ya siento que mi piel se me está haciendo flácida que comienzo a ver los músculos que me se me empiezan a haber ya más ya más flácidos como le digo entonces empiezo a hacer ejercicio y empiezo a tomar mis suplementos inmediatamente puedo mirar los resultados yo veo inmediatamente mis amiguitas cuando me cuido me tomo mis suplementos yo miro el cambio si me estoy descuidando me acuérdense que cuando nosotros ya somos mayores rápido si nos descuidamos nos hacemos viejitas rápido la piel ok así es de que también de la misma manera como como se puede regenerar de generar la piel también se regenera rápidamente usted mira de en cuanto empieza a comer saludable empieza a ver su piel que se le comienza a ver más radiante se comienza a ver mejor ok este es uno de los voy a enseñar tres suplementos ok este suplemento es la nutricional que es la levadura nutricional es es esta trae el complejo ve completo en complejo ve esta deberíamos de tomar la mis amiguitas porque esto le ayuda a usted para la anemia le ayuda para problemas neurológicos para problemas nerviosos para dolores para esos hormigueos que a veces sentimos en las manos en las piernas ese cansancio que sentimos que no podemos a veces rendir en nuestro trabajo sabe que es el déficit de vitamina b es nos ocasiona muchas enfermedades así es de que como como me lo tomo yo me lo tomo por ejemplo ahorita me acabo de tomar ahorita en la tarde a veces me lo tomo en la mañana pero ahorita me tomé en la tarde un vaso así ya ya me lo tomé mis amiguitas así es de que aquí agregué dos cucharaditas dos cucharadas de estas de la nutricional y es y me lo tomé con leche de soya y me tomé dos cápsulas de fenogreco el fenogreco ayuda para reafirmar la piel ayuda a formar masa muscular muchas lo toman y tengo testimonios de de amiguitas que se lo toman y les se les han crecido los glúteos y los senos pero no es que crezcan mis amiguitas lo que pasa que se reafirman porque como el fenogreco ayuda a que se forme músculo entonces pues hace que se mire mejor verdad o sea se mira uno con una figura más más firme entonces tomarlo es es muy bueno yo yo lo tomo lo que hago que compro así mi suplemento el frasco me lo me lo termino y dejo de tomarlo por un tiempo y ya después ya cuando empiezo a ver mi piel que ya la veo un poquito más flácida entonces empiezo a a tomarlo de nuevo así es de que me me tomo ahorita me acabo de tomar dos dos cápsulas aquí dice que nos tomemos dos cápsulas dos a tres veces al día que así es que lo podemos tomar en la mañana y en la tarde podemos tomar ok así es como me la tomo yo y también a la vitamina c mis amiguitas acuérdense la vitamina c y si viene de los suplementos de los alimentos mucho mejor ok acuérdese tomar de comer frutas que son ricos en vitamina c los a los vegetales como los bell peppers son riquísimos en en vitamina c ellos se los agrego a mis jugos a mis licuados también y como muchos muchos vegetales pero cuando tengo los suplementos que debemos tomar que son importantes que son precisamente esos la vitamina c también yo la uso para hacer mis cremas para hacer toners para mis mascarillas para todo eso uso la vitamina c pero también me la tomo ok me tomo la vitamina c y antes de irme a dormir me tomo también el magnesio ya sea el cloruro de magnesio o el citrato de magnesio son los me los los que se absorben mejor mis amiguitas de los magnesios el citrato de magnesio y el cloruro de magnesio son los que más más se absorben y nos ayuda para dolores bueno de hecho sabemos que el magnesio desempeña más de 300 funciones en nuestro cuerpo es importantísimo que lo tomemos porque empezamos a envejecer cuando nos falta magnesio empezamos con dolores empezamos con inflamaciones y nos empezamos a sentir mal mis amiguitas así es de que tome usted su magnesio y sobre todo tómeselo en la noche antes de irse a dormir porque eso le ayuda a descansar que tómese su fenogreco también siguiendo las instrucciones del frasco y también de su médico mis amiguitas porque yo comparto lo que yo lo que yo tomo a usted si está tomando medicamentos o si es alérgico también al suplemento pues eso usted usted tiene que consultar a su médico que yo les estoy compartiendo lo que yo estoy haciendo lo que a mí me beneficia y por eso lo comparto también está la levadura nutricional es importantísima le va a ayudar amiguitas si usted está padeciendo de hemorragias sabe que ayuda mucho para la anemia porque eso nos hace anémicas cuando padecemos de hemorragias también nos ayuda para claro para el sistema hormonal si es de que les voy a dejar los links mis amiguitas de dónde comprar estos suplementos que los puede comprar en tiendas de vitaminas pero también los puede comprar en amazon si usted gusta o que ahí van a estar los links de estos suplementos que que tomo ok así es de que bueno mis amiguitas pues este es el vídeo de hoy si les gustan mis vídeos no se les olvide suscribirse a mi canal lo que activen la campanita y compártanlo con sus amigos acuérdense si mi padre dios me permite yo les seguiré compartiendo vídeos donde les hablaré de diferentes temas y siempre recuerden esto que les digo nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo hasta el próximo vídeo